¡Suscríbete al canal! Bueno, solamente para mostrarles una mini colección No sé si llamara esto mini ya que son 10 cubos aquí nomás Para esto solamente voy a mostrarles el 3, el 6 y el 7 Ya que todos estos son bastante parecidos en cuanto al giro Estos de acá son magnéticos, del 2 al 5 Como ya han visto en los otros videos El giro es muy similar en todos estos ya que son la misma línea La línea Mei Long de Moyu Tienen todos un muy buen giro, son suaves, son rápidos Se pueden usar sin problemas en competencia Estos de acá, al no tener imanes, no son tan profesionales como estos de acá Pero para resolver tranquilamente no tienen ningún problema Pueden incluso hacer un relay del 2 al 7 Y tomarse el tiempo para ir practicando Y ya cuando tengan más experiencia Adquirir un 6 y un 7 de mayor calidad, más profesional Bueno, vamos a sacar un poquito nomás para hacer una pequeña revisión Pueden ver la diferencia en tamaños Ahí te van a ver cuando saca el 3x3 Y bueno, recuerden que estos accesorios, el desarmador y la base Solamente vienen en los cubos magnéticos Hasta ahorita solamente hay del 2x2 al 5x5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hasta ahorita no hay versiones magnéticas Así que solamente tenemos estas Bueno, ya pueden ver aquí principalmente la diferencia en tamaño Entre un 3x3 Y un 11x11 Es casi el doble por un cuadrito básicamente Pero se puede ver que es enorme Bueno, dejemos de lado por mientras todos estos Como ya saben, el 3x3 es un giro bastante suave, compacto De fábrica viene un poco apretado y seco Por eso no tiene mucho corte Pero sí, con lubricante Y un ajuste mejor Una mejor tensión El giro es bastante bueno Se puede resolver sin problemas Y a ver, 6 y 7 Hace mucho que no hago 6 y 7 De hecho la última vez que agarré 6x6 fue para el video del Shadow versión 2 Sí, el giro es suave No hay problema en hacer giros simples Pero también viene un poco seco No tiene demasiado corte En parte por la cantidad de piezas Como ya saben, cubos grandes Como a partir de 6 y demás piezas El corte aquí ya no es tan pronunciado Como en un 3x3 obviamente Pero sí tiene un ligero corte Que va a ayudar bastante a la hora de resolverlo Los colores se notan bastante bien No hay ningún problema en ese sentido Sí, contrastan bastante bien El giro es bastante suave Si estás empezando con un 6x6 y 7 Estos de aquí son bastante buenos Te vas a poder consultar principalmente el tamaño Ya que son similares con otras marcas El estilo de giro Ya que no puedes hacer los mismos giros tal cual en un 3x3 Precisamente por el tamaño El corte de esquina La fluidez que vas a agarrar con los movimientos Pero sí, permite resolverlo Te va a servir bastante para practicar Sobre todo que en cubos grandes Vas a necesitar más fluidez en tus movimientos Para que no te pase esto Este es culpa mía por si acaso Y ahora como la arreglo Pueden ver que no hay problemas en el giro Más que los bloqueos que yo mismo estoy provocando Pero se puede manejar En parte es porque ya me acostumbré a usar imanes Y al no tener estos cubos imanes Me confunden un poco Me traban más que nada Por la costumbre Pero No hay ningún problema a la hora de Resolverlo En sí Y bueno Los cubos más grandes Tienen el mismo tipo de giro que este de acá Ya sea el 8, 9, 10 Y demás Así que Si estás buscando una Pequeña colección Dentro de tu colección Y quieres tener 2, 3, 4 Y así más grandes Cada vez más grandes La línea Meilong es una Muy buena opción Ya que son económicos Y su giro es bastante decente Así que Puedes tener Toda una colección así Y los que vendrán también Bueno Así ha sido todo Espero que les haya gustado Bye Y bueno Así ha sido todo Ya vieron la mini colección Espero que les haya gustado Que sepan Más o menos Cómo empezar una pequeña Serie de cubos Así que No olviden darle like Comentar Activar la campanita Y suscribirse Para más videos Un beso